Amor, amor, bulla Fuiste mío, hasta que esa sin valor llegó a tu vida Tu alma se llenó de hipocresía ¿Quién lo diría que me mentía? Tú jugaste con el amor que te brindé al traicionarte Dijiste a mis amigos que ya no te quería Estás loca de colmo de fantasías Por eso vuelve, que nada me importa Vuelve, que mi alma sin ti se muere Si te vas lejos de ti, me moriría Vuelve, que tu vida me pertenece San mujer no te merece Sé que todo fue un error Te lo pido, por favor Te marchaste Confundido sin piedad Por tu inocencia Mientras yo sufrí en silencio por tu ausencia Y seguía llorando Y seguía llorando Sin tu presencia Esa bandida Que robó tu corazón con sus mentiras Y sea valiente Y sea valiente y frente a ti Diga que contigo ella es feliz Y te va a quererte como yo te quise a ti Por eso vuelve, que nada me importa Vuelve, que mi alma sin ti se muere Si te vas lejos de ti, me moriría Vuelve, que tu vida me pertenece San mujer no te merece Sé que todo fue un error Porque quiero arrancar su corazón Y quemarlo en la hoguera Esa malnacida me robó Que se muera, muera Por eso vuelve, que nada me importa Por eso vuelve, que mi alma sin ti se muere Si te vas lejos de ti, me moriría Vuelve, que tu vida me pertenece Esa mujer no te merece Sé que todo fue un error Te lo pido por favor Por eso vuelve Vuelve, que tu vida me pertenece Vuelve por favor, amor Vuelve, que tu vida me pertenece Gracias por ver el video.